de un machetazo en el cuello luego de enfrascarse en una discusión con un individuo por la devuelta de mil pesos luego de comprar una botella de gasolina a un costo de 25 pesos. La víctima es José Luis García Pérez, 38 años solamente y residía en la comunidad Las Lagunas en Moca. Compré una botella de gasolina y él pagó con mil pesos, el señor se incomodó, se afajaron a la trompada, luego los apartaron y el señor después fue y se amó con un colín y le dio un machetazo. El cuerpo del oxiso fue trasladado a la morgue del hospital José María Cabral Ibaez de Santiago para fines de autopsia. ¿Dónde es que estamos viviendo? No sabemos. La Policía Nacional informó que un niño de ocho añitos de edad fue asesinado de un disparo por un agente policial quien fue cancelado. El hecho ocurrió en la comunidad San Marcos en Puerto Plata. Este niño fue identificado como Ranciel de la Rosa Cabrera. Murió presuntamente cuando se le zafó un disparo al raso de la policía Esterly Martínez. Más muerte su nombre y su hermano que resultó herido luego de ser raptado por cuatro individuos a bordo de una yipeta. Ellos luego de llevarlos a unos matorrales próximo al tramo de la Loma de Miranda en la autopista Duarte los tirotearon. La víctima fatal José María Ortiz Ramírez de 37 y el herido Carmelo Ortiz de 39. Este último narró que mientras se trasladaban en una motocicleta en la comunidad Los Higos en Jarabacoa fueron interceptados por sus agresores sin que se les despojaran de sus pertenencias. La Interpol Dominicana repatrió a un rumano que se entregó de manera voluntaria tras ser perseguido por un alegado fraude bancario en su país. Víctor Panigú decidió aceptar su repatriación voluntaria al ser buscado con una orden internacional de captura y fue trasladado a su país en un vuelo en la aerolínea Aeropropa con destino a Madrid, España. La Dirección Nacional, la Dirección Central de Investigaciones Criminales de la Policía apresó a tres hombres a los que ocupó 17 kilos de cocaína en el interior de una yipeta en el sector Madrevieja de San Cristóbal. Los arrestados fueron Andrés Julio Disla, Edgar Epifanio, Cáceres y Paola Ortiz que se desplazaban en un vehículo marca Audi Q7 donde se encontraba toda esa droga. Nos vamos hacia los Estados Unidos donde más de 20 personas han perdido la vida producto de la tormenta que aún azota el noreste de esa nación. El fenómeno que ha alcanzado hasta 70 millas por hora afectó principalmente el estado de Pensilvania y también el norte de Nueva York provocando cancelaciones de 400 vuelos nacionales y mil vuelos internacionales. En unos momentos sabremos lo que la gente de Cotuí reclama para un violador. También más detalles sobre los aprestos de Sobeida para que la dejen en libertad. Les daremos detalles sobre la salud del dirigente sindical Ramón Pérez Figuereo. Mientras que el síndico de Santo Domingo Este se mantiene firme entre los reclamos de los jugueteros. Y en los deportes les diremos las razones por las que el equipo de los Nets de Brooklyn despidieron a su entrenador Avery Johnson. Sonido Cor XX Sonido Corrente